En el día de hoy, todo el día de hoy, nació en el 3 de febrero de Tampo Campo, egresado del Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, de donde también es ingeniero civil. Ha obtenido el diploma de estudios profundos en la Escuela Normal Superior de Cachá, París, Francia, certificado de aprendizaje de Frank Geisner, especialización en competencias ocientes para la educación media superior, diplomático, originario de Pachuca de Sol Hidalgo, egresado en el Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en la dirección de empresas con la organización autónoma del Estado de Hidalgo, en el análisis político por la Universidad Latinoamericana del Colegio Día a Día, por la solidaridad que el Colegio de Ingenieros ha tenido en momentos difíciles con el gobierno del Estado de Hidalgo, por la afinidad al gobierno del Estado de Hidalgo en el trabajo cotidiano, y fundamentalmente por la confianza. Si protestan cumplir y hacen cumplir los estatutos, leyes y normas que aplican al ejercicio profesional de la ingeniería se viene del Estado, desempeñando el cargo para que han sido nombrados con lealtad, honradez y honestidad. Estamos seguros que así será. Muchas felicidades y que sea por bien de la ingeniería civil y de nuestro querido Estado de Hidalgo. ¡Enhorabuena a todos!